Joaquín Morales Solá, desde El Llano. Esta noche, la nueva agenda de Alberto. El impacto del coronavirus cambió el panorama en lo sanitario, lo económico y lo político. ¿Cuáles son las nuevas prioridades del gobierno a partir de la llegada de la pandemia? En vivo todo el análisis. Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN.